Muy buenas noches a todos, mi nombre es Valentina Yunis, soy interna especial de 12 a 2 semestres en la Universidad del Rosario, actualmente vicepresidenta del grupo, y pues con ustedes les traemos un club de revista acerca de semiología vascular. Listo, dale Daniel. Entonces, las referencias que nosotros utilizamos nos basamos en dos artículos que vamos a revisar detalladamente. El primero de ellos es un estatuto científico que dio la AJA acerca de la interpretación y la medición del índice tobillo-brazo en la práctica clínica. Y el segundo que es el que mi compañero Daniel le va a hablar. Entonces, bueno, comenzamos con el primer artículo. Siguiente. Entonces, inicialmente quería traerles a colación pues el significado de que es el índice tobillo-brazo, que es la relación de la presión arterial sistólica media en el tobillo y en la media arteria brachial. Es un método sencillo y no invasivo, descrito originalmente en 1950 por el doctor Windsor, que se propuso inicialmente para los diagnósticos no invasivos de la enfermedad arterial periférica. Los objetivos de este estatuto científico son de proporcionar una revisión de la literatura relevante acerca de la medición del índice tobillo-brazo y así proporcionar recomendaciones para un método estandarizado y pues dar la orientación sobre la interpretación del mismo. Listo, siguiente. De la presión arterial diastólica. Generalmente, pues el modelo más aceptado para explicar esto es que se basa en la reflexión de la onda retrogada de las arteriolas distales resistentes. Generalmente en la pierna se va a producir una remodelación de la estructura de los vasos que va a ser resultante de un aumento de la presión intraluminal caracterizado por el engrosamiento de la pared y el radio interior sin los cambios. Por eso es que va a ser así. Hay condiciones fisiológicas que me pueden afectar el índice tobillo-brazo. ¿Cuáles son de ellas? La edad, la altura y la etnia. En la edad se ha visto que se puede esperar un aumento de la misma con el envejecimiento como resultado, pero un estudio transversal que se usó en este artículo evidenció que la población indica que el índice tobillo-brazo va a disminuir contra la edad, no va a aumentar. Y probablemente esto va a ser debido a la mayor prevalencia de enfermedad arterial periférica. En cuanto a la altura, se ha evidenciado que el índice tobillo-brazo es 0.01 más alto por cada aumento de altura en 20 centímetros por la misma fisiología arterial que hablamos. Y en cuanto a la etnia, también hay estudios que demuestran que la ascendencia europea se asoció con menores probabilidades de enfermedad arterial periférica. Y estos estudios se dio en tanto participantes hispanos, afroamericanos y europeos. Y se vio que la europea era con menos probabilidades de enfermedad arterial periférica. Entonces, en cuanto a la práctica clínica del índice tobillo-brazo, tenemos varios temas a colación. El primero de ellos es traerles una tabla en donde se habla como tal del diagnóstico del índice tobillo-brazo y el gol estándar que sería la angiografía. Y dependiendo del estudio, pues vemos como que es mejor. Entonces, vemos el primer estudio que es de 1996 donde usaron 441 pacientes con sospecha de enfermedad arterial periférica. Y el criterio fue que hubiera una oclusión del mayor del 50%. Aquí podemos ver el intervalo de confianza bajo la curva del índice tobillo-brazo que es de 0.95 de toda la extremidad si hay un mayor del 50% de la estenosis. Y así con cada uno. Entonces, vemos que la oclusión arteriolaca es del 0.69% del intervalo de confianza. Y esto va a variar entre 0.5, o sea, mayor o menor a 0.5. La fomeral popitlia va a ser de 0.77. La infrapopitlia va a ser de 0.59. Pues en el último estudio que quiero resaltar, que es el último, que es el de Charlotte en 2009, habla de 146 pacientes con un grupo también de diabéticos donde se evalúa el color duple con el doppler y la oscilometría, que es como se usa para medir clínicamente el índice tobillo-brazo. Y en este, pues vamos a ver que el doppler tiene un intervalo de confianza del 87%, mientras que la oscilometría es del 81%. Siguiente. En cuanto al punto de corte del índice tobillo-brazo, para hablar de enfermedad arterial periférica o sospecharla, depende de la probabilidad de pre-test del mismo. Este se va a basar sobre múltiples parámetros clínicos, incluida la presencia, las características y la intensidad de los síntomas, así como la presencia de los factores de riesgo. Se ha descrito en la literatura y, digamos, en este artículo se evalúan varios estudios en donde se dice que un índice tobillo-brazo menor al 0.9 es el umbral más común y consensuado, pero este valor no debe considerarse como un marcador binario para el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. ¿Por qué? Porque todos los estudios evaluados aquí encontraron alta especificidad en este valor, que fue del 83 al 99%, pero menor sensibilidad. Es decir, la sensibilidad fue del 69 al 79%, mientras que cuando se evaluó el índice tobillo-brazo menor a 1, utilizado como el umbral, como tal, para detectar la enfermedad arterial periférica, la sensibilidad sí se ha reportado hasta el 100%. Entonces, en el siguiente cuadrito, vemos los estudios que se han realizado a lo largo del tiempo, diciendo cuál es el punto de corte del índice tobillo-brazo y cuál es la confidencialidad del mismo. Entonces, vemos que Carter en 1969 tuvo un estudio de dos extremidades y pues aquí hubo un 95% de las confidencias de ambas extremidades sin la presión arterial diastólica y aquí vemos que el punto de corte fue de 97. En 1979 vemos que hubo, pues, un estudio de controles de 48 sujetos donde el punto de corte fue de 0 a 92. Sin embargo, el estudio más completo que se dio fue el de Clayrod en 2009, donde se ven 146 pacientes donde el índice y el punto de corte va a ser igual a 1. Y de aquí es donde, pues, sacamos esta conclusión. Siguiente. Entonces, también es importante saber que el índice tobillo-brazo nos puede predecir riesgos de eventos cardiovasculares futuros. Es una medida de la gravedad de la arteriosclerosis en las piernas, pero también es un indicador independiente del riesgo de sucesos arteriotrombóticos posteriores a otras partes del sistema vascular. Es decir, que es un índice muy útil en cuanto a pacientes que ya tengan predisposición para enfermedad cardiovascular como los que no lo tienen. Y se puede usar en la atención primaria para detectar la misma. Siguiente. Entonces, en cuanto a la mortalidad por enfermedad cardiovascular medida por el índice tobillo-brazo, tenemos aquí una gráfica en donde nos muestra el hazard ratio, es decir, la relación de riesgo de la mortalidad en hombres y en mujeres con el índice tobillo-brazo, basados en todos los estudios que se vio en este estatuto científico. Entonces, como podemos ver, la referencia del valor va a ser entre 1 y 1.1. Aquí tenemos que la mortalidad en hombres y en mujeres es la misma y es de 1. Y cuando vamos retrogradamente mirando hacia la izquierda, podemos ver que entre menor sea el índice tobillo-brazo, mayor mortalidad va a haber y tenemos una mayor mortalidad generalmente en mujeres que en hombres. Y también cabe resaltar que mayor a 1.4 también tenemos un factor mayor a 1, es decir, que tenemos un factor de mortalidad, ya que pues en los pacientes generalmente que tienen 1.4 puede ser por calcificación de las arterias y pues aquí no sería como muy medible o clínicamente útil en el índice. Espérate un momento, devuélvete otra vez, por favor. Esa gráfica es bien, bien importante porque 1.4 es lo que marca el índice tobillo-brazo en los diabéticos que tienen calcificada la arteria. Espérate que directamente está relacionada con la mortalidad mayor en los pacientes diabéticos con índice tobillo-braquial mayor de 1.4, que son los que típicamente vamos a encontrar. Sí, señor. La presión del brazo no es diferente en sedestación en supino cuando el brazo se mantiene a nivel del corazón. Sin embargo, estas posiciones sí afectan la presión del tobillo porque el tobillo como está más abajo del corazón, pues en sedestación va a ser mayor. En consecuencia, la presión va a ser más alta. Entonces, este índice siempre se tiene que sacar, digamos, para que sea mayor fiable. El paciente va a estar en decobito supino. Y el índice tobillo-brazo, pues va a ser 0.35 veces más alta en sedestación. Siguiente. En cuanto al brazalete del esfingomanómetro, el mismo concepto del manguito utilizado para el brazo se aplica en el tobillo. Y este es que el ancho del manguito debe ser al menos del 40% de la circunferencia de la extremidad. Eso es lo que concluyó este estudio. Y aunque la medición del índice tobillo-brazo con un manguito de presión no invasivo es seguro y bien tolerado, la mayoría de las circunstancias, si cuando se infle el manguito es doloroso, la maniobra se deberá interrumpir porque me puede dar falsos positivos. Bueno, en cuanto a los métodos de medición de la presión para el índice tobillo-brazo, tenemos dos, está la técnica Doppler y la técnica oscilométrica. La técnica Doppler es que se utiliza una onda, pues de un Doppler, que es una onda continua para la detección del flujo arterial. Y la oscilométrica, pues es la presión del manguito correspondiente como tal a la presión arterial sistólica. Y esto se basa en el que es supuesto de que las oscilaciones máximas aparecen durante el desinflado del manguito y esto corresponde a la tensión arterial media y que la sistólica y la edastólica se puede calcular a partir de esto. Entonces, siguiente. En la siguiente gráfica de cajas y bigotes podemos ver la diferencia entre la presión que se mide en el tobillo con el esfingomanómetro que está en el eje de la Y y en el eje de las X está pues la parte del Doppler. Entonces, cuando un índice tobillo-brazo está determinado por un método Doppler, si está en rango bajo, el método oscilométrico da como resultado una sobreestimación real del valor. Esto se puede ver, digamos, donde se ve en el eje de las Y donde está en 131.50. Aquí podemos ver que la caja de los bigotes, los percentiles me van a variar bastante. Entonces, por eso se puede decir que se puede sobreestimar el valor del mismo. En este estudio se concluyó que si se puede usar y se tiene la técnica de que se use el Doppler y la oscilometría al tiempo, tiene mayor confiabilidad del estudio. Y la última condición para la medición pues óptima es la experiencia del examinador. Varios estudios informaron que la mayor reproductibilidad de este es cuando hay examinadores expertos. Pero otro estudio encontró que no hay un sesgo sistemático entre los examinadores. Si son de tres ocupaciones distintas, es decir, si son del área de la salud, pero no son del mismo área. Lo importante es que todos los examinadores estén bien capacitados pues para medir el mismo. Entonces, aquí les traigo las recomendaciones que nos hace este tratuto de la AJA para la medición del índice de tobillo-brazo de la forma adecuada. Este es como tal como un protocolo a seguir. Entonces, el primero, el paciente debe estar en reposo de 5 a 10 minutos en decubito supino, como ya les había mencionado, apoyando la cabeza y los talones y en una habitación pues con una buena temperatura. El paciente no debe fumar al menos dos horas antes de la medición del índice de tobillo-brazo, ya que se ha demostrado que el tabaquismo puede alterar esto. El manguito debe elegirse adecuadamente de acuerdo al tamaño de la extremidad. La anchura debe cortarle al menos 40% de la circunferencia de la extremidad, como ya les había mencionado. El manguito, pues esto es una buena recomendación y es que el manguito no debe colocarse sobre un bypass distal porque pues hay riesgo de retongosis o sobre unas úlceras porque no me puede dar un valor efectivo. El paciente debe permanecer quieto durante la medición de la prisión para que sea más fiable el valor. Se debe utilizar un doppler de 8 a 10 mHz. El gel de doppler debe ser aplicado sobre el sensor para que haya mayor sensibilidad de las ondas de frecuencia. Después de encender el dispositivo, la sonda debe colocarse en un área de puso en un ángulo más o menos de 45 a 60 grados con respecto a la superficie de la piel. Y este debe moverse hasta que se escuche la señal más clara, que ahí es donde tenemos la onda máxima. Listo. El manguito debe inflarse progresivamente 20 milímetros de mercurio por encima del nivel de la desaparición de la señal del flujo, que es como se mide generalmente la presión arterial. Y luego se va desinflando lentamente para detectar la presión. El esfingomanómetro se debe... Se debe... Inflar máximo 300 milímetros de mercurio, pero pues es importante recalcar que si el paciente es doloroso, pues hay que repetir de nuevo la prueba para pues evitar falsos positivos. Listo. Entonces, para llevar a casa, pues este es simplemente un video que les traje, pero yo creo que a horas del tiempo es mejor que demos por seguido porque el video dura ocho minutos, pero es del Hospital San Michael explicando simplemente cómo se hace la medición. Pero sí, deja el video. Me parece importante que lo puedan ver. Bueno, está bien. Miremos el video. Miremos el video. El Doppler. Ultrasound gel. Y a manual blood pressure cuff. So, the next thing is that you actually want to make sure that your patient is lying comfortably and relaxed for about 10 minutes to stabilize their blood pressure. It's also important to remind your patient not to speak while you're doing the test. You apply the blood pressure cuff to the patient's arm, taking care that you leave enough space so that you can still access your brachial artery. Touch the brachial artery here. And then using your handheld Doppler, we're going to listen for the brachial pulse and it's signal. You can clearly hear the brachial artery signal. So, now what we want to do is we want to inflate the blood pressure cuff to eliminate the signal. And then we want to gently deflate the blood pressure cuff until we can hear the signal. And you notice, we notice the signal around 100. The return of the signal is the brachial measure or the denominator for the ankle brachial index. We would complete the process on the other arm and we would compare the left and right. We would choose the highest measure to be the denominator for our ankle brachial index calculation. Now we're going to use and measure our ankle index by locating the pulses in the lower limb In particular, we're going to be looking for the dorsalis pedis pulse which is located on the dorsum of the foot and the posterior tibial pulse which is located just behind the medial malleolus. So, I've located the dorsalis pedis pulse on the dorsum of the foot and I can also feel the posterior tibial pulse which is located just behind the medial malleolus. And I'm going to repeat the procedure by applying the blood pressure cuff and we're going to again look for the pulse signals using the handheld Doppler to acquire our ankle pressure measurements. So, first off, I'm going to apply the blood pressure cuff to the ankle. Now we're going to apply some ultrasonic gel to the dorsalis pedis pulse. Then we're going to use our handheld Doppler to locate the dorsalis pedis signal. Got a nice strong signal here. Now we're going to repeat like what we did in the arm with the foot. We're going to inflate the blood pressure cuff until we no longer hear a signal. We're going to gradually decrease the pressure until we hear a return signal. We can see it returned at 100. Now that we've located the posterior tibial artery we're going to apply a small amount of ultrasound gel. Using a handheld Doppler we're going to locate the posterior tibial pulse and its signal. Now that we have located the posterior tibial signal we're going to inflate our blood pressure cuff until we no longer can hear the signal. And then we're going to gradually release the blood pressure cuff until the signal returns. And again, we saw that at 100. Now we're going to repeat this on the other ankle. We're going to again measure the dorsalis pedis and the posterior tibial measure. We're going to take the highest measure and use that as our numerator for our calculation of the ankle brachial index. We're going to take it Hola, soy Anne-Marie. Y puede servir como indicador independiente del riesgo de sucesos aterotrombóticos posteriores tanto en pacientes con enfermedad cardiovascular como en los que no la tienen en la atención primaria. Listo. Continuamos. ¿Quieres hacer comentarios acá o seguimos con otro pico? Pues como quiera, doctor. Si quiere, empecemos con los comentarios acá y después en el siguiente o al final. Me parece bien. Y después seguimos con el siguiente artículo. Listo. Portico. A ver, ¿quién tiene comentarios, preguntas? ¿Todos habían visto hacer un índice de tobillo braquial? ¿Cómo se tomaba el estudio? ¿Alguien tiene preguntas sobre los valores y cuál es el significado? No, pues doctor, personalmente yo nunca lo había visto. Se me hizo pues bastante importante tanto el video. Me pareció una actividad muy chévere para poder demostrarnos de una manera más práctica en la presentación cómo se hace. Y pues el artículo me pareció muy pertinente, sobre todo por el hecho de que nos enseña las cosas básicas, pero también un poco más allá y nos ayuda a interpretarlo mejor. Excelente, de acuerdo. Y además de que estamos llevando a la práctica todo esto con el video, con medicina basada en la evidencia, que es con el artículo. Entonces se me hizo muy interesante la forma en la que acoplaron ambas cosas. Bueno, y hoy hicimos Doppler y en la consulta y los que puedan ir van a poder hacerlo con los pacientes que van a la consulta y compararlo con antes y después del procedimiento. Yo creo que es una cosa que debe tener todo servicio de vascular y debe tenerlo a la mano quien quiera hacer screening y tamizaje de enfermedad cardiovascular. Sí, profesor, iba a decir lo que dijo Ale y Camilo, que han ido varias veces con nosotros a rotar allá a la consulta y cuando vuelvan, acuérdenos para que lo hagan ustedes. Tal cual aparece en el video, que eso es importante hacerlo, es muy fácil. Y los que tengan la oportunidad de ir también pueden hacerlo. De acuerdo, y también pueden rotar por el laboratorio vascular también para que vean cómo se hace. Lo que pasa es que no se hace todo el día, pero muy temprano podrían estar con el pletismógrafo y también en el duples. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su disposición y nos verá ya pronto. No sé si queramos continuar con el siguiente artículo o tendrán alguna duda adicional. Continuemos. Listo. Bien, buenas noches a todos. En los siguientes minutos entonces vamos a hablar de cómo usar correctamente los signos y síntomas clínicos para estimar la probabilidad de isquemia en las extremidades en pacientes con úlcera de pie diabético. Esto, basado en la publicación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, hecha en el 2019. Bien, acerca del estudio entonces, esto fue una revisión a varios artículos con el fin de determinar y clasificar los signos clínicos de mayor relevancia en el diagnóstico de la isquemia de miembro en pacientes con úlcera de pie diabético. No pretendía una revisión y una guía sistemática acerca del diagnóstico, sino simplemente se centró en la evaluación de los signos y su valor en el aporte diagnóstico. Este estudio entonces parte de la iniciativa de la observación de las tasas de derivación de pacientes a la especialidad vascular que realmente no lo necesitaban, así como también de los pacientes que sí necesitaban la derivación, pero que por fallas en el diagnóstico no se hizo en el momento adecuado. Entonces, el estudio cuando con una muestra de 60 pacientes con úlcera de pie diabético menor a dos meses, de los cuales 20 pacientes cursaban enfermedad arterial periférica, muy importante, sin signos evidentes de compromiso tisular, que ya de por sí es un signo de derivación. Bien, ustedes conocerán el estudio de razones de verisimilitud, por sus siglas en inglés de likely root positivo y negativo, donde a partir de distintos valores, entonces vamos a tener una sensibilidad y una especificidad. Acá ustedes, fíjense ustedes, el valor de la razón de verisimilitud, que mediante una fórmula matemática que puede utilizar normograma o el teorema de Bayes, se puede obtener una probabilidad post-prueba a partir de un valor de probabilidad pre-prueba de enfermedad arterial periférica. Acá entonces, de acuerdo al valor de LR, vamos a identificar que si este es igual a 1, entonces la probabilidad post-prueba va a ser definitivamente inútil. Por otro lado, si tenemos un valor de razón de verisimilitud mayor a 1, entonces la probabilidad post-prueba va a ser mayor a la probabilidad pre-prueba. Y si tenemos un valor de razón de verisimilitud menor a 1, entonces la probabilidad post-prueba va a ser menor a la probabilidad pre-prueba. Bien, acá en este estudio, entonces, ustedes pueden ver diferentes valores de razón de verisimilitud. Como ya lo había mencionado, el valor 1 va a ser un valor inútil porque no va a alterar la probabilidad post-prueba numéricamente. Y ustedes verán que a medida que aumenta el valor en la escala de razón de verisimilitud, vamos a tener un aumento proporcional en cuanto a la probabilidad de que el paciente curse la enfermedad desde un estado donde es mínimo pasando por pequeño y moderado hasta largo. Igualmente pasa en la escala desde punto 1 hasta 1, pero donde la probabilidad decrece a medida, perdón, aumenta a medida que se acerca a 0.1. Bien, acá en esta tabla, entonces, se han obtenido unos valores de sensibilidad y especificidad a partir de la fórmula que les he mostrado anteriormente y también valores de razón de verisimilitud tanto positivos como negativos para distintos signos que son el objetivo de evaluar en esta publicación. Podemos ver la pérdida de cabello, la atrofia en la piel. Este signo, el rubor no se utilizó porque se había anotado en anteriores estudios que no era de gran relevancia para efectos de clasificarlo como un signo que ayuda en la predicción de enfermedad arterial periférica. Ahí también tenemos piel fría, el llenado capilar mayor a 2 segundos y, bueno, el que ustedes sabrán que es uno de los más importantes, que es la ausencia de pedal de pulso. Bien, entonces, acá en esta tabla hemos utilizado ya esta fórmula a partir de unos valores que hemos obtenido previamente de razón de verisimilitud positiva y negativa. La probabilidad de prueba de enfermedad arterial periférica, entonces, son estos valores que ustedes pueden observar acá. Se utilizó 0.5 en base a estudios previos realizados en Alemania, Australia, Corea del Sur, en los cuales pacientes con diagnóstico de enfermedad arterial periférica tenían una prevalencia en un rango desde el 0.44% hasta el 0.55%. Por tanto, se decidió utilizar una probabilidad del 50%. Fíjense ustedes acá en el valor de 0.52 como número para la probabilidad post-prueba del llenado capilar mayor a 2 segundos. Si ustedes se fijan, la probabilidad para el mismo signo clínico es de 0.5, es decir, que solamente aumentó 2 puntos porcentuales. Esto lo traigo a colación en aras de decirles que en tanto que la probabilidad se aumentó 2 puntos porcentuales, se considera este un signo clínico que no es de mayor relevancia en cuanto al diagnóstico, si seguimos este modelo. Por otro lado, entonces, los pedales de pulso normal, entonces vamos a ver de que la probabilidad post-prueba fue la más alta de los cuatro signos evaluados. Y si hablamos acerca de la probabilidad post-prueba para el test negativo, entonces vamos a obtener de que es uno de los más bajos, es decir, es tipo inversamente proporcional. Otra cosa importante para mencionar es que el valor de la probabilidad post-prueba no solamente va a estar determinado por la razón de verisimilitud, que obviamente influye, pero también va a estar determinado por el valor pre-test que hayamos escogido. Entonces, obviamente, si utilizamos un valor de 0.5, vamos a obtener unos valores. Y si utilizamos valores distintos, en este caso un valor mayor del 75%, vamos a obtener valores distintos. Esto era lo que les estaba mencionando. Bueno, entonces acá llegamos a esta gráfica, la cual nos va a permitir clasificar un paciente candidato a derivación o no. A partir de entonces de los porcentajes post-prueba que obtenemos, los vamos a clasificar en uno de los tres segmentos señalados, donde en un segmento menor al 25% no lo vamos a referir. Vamos a seguir el tratamiento en la atención primaria. Encontramos el paciente, la probabilidad post-prueba del paciente de enfermedad arterial periférica. Entonces, vamos a efectuar pruebas adicionales. Estas pueden ser pruebas cruzadas. Y finalmente, si obtenemos una probabilidad post-prueba mayor o igual al 75%, entonces vamos a hacer una derivación. Ustedes se preguntarán por qué existen cuatro líneas. Bueno, las cuatro líneas entonces van a ser usadas de acuerdo a las condiciones y factores de riesgo del paciente. El estudio no ahonda en cuáles son los factores de riesgo propios de cada línea. No es el objetivo, pero es para que ustedes sepan de que dependiendo de los factores de riesgo y las condiciones médicas del paciente, entonces vamos a tener distintas líneas. Entonces, como ya había mencionado antes, existen escenarios claros donde se necesita la derivación a la especialidad vascular. Principalmente cuando observamos necrosis local, pérdida de tejido, gangrena. También cuando el paciente refiere dolor agudo en reposo, aquí es importante establecer un diagnóstico diferencial, ya que la neuropatía diabética también cursa el mismo signo. Entonces vamos a tener que utilizar más pruebas. Próximo entonces, y este es muy importante, la falta de progreso en la cicatrización durante cuatro semanas, incluso con signos clínicos de enfermedad arterial periférica ausentes. Entonces acá es donde muchos médicos pecan porque al ver signos de enfermedad arterial periférica, no herían al paciente, incluso si este tiene falta de cicatrización a las posteriores, a las cuatro semanas. Bien, entonces los resultados del estudio, y a manera de conclusión vamos a decir, de que todo esto es en aras, de que si nos aseguramos de que el área tenga una buena perfusión, también vamos a poder garantizar un proceso de cicatrización, pues que le va a venir bien al paciente. Vamos a tener que entonces la probabilidad pre-prueba, si es muy baja o muy alta, no vamos a necesitar entonces pruebas adicionales. Vamos a saber de que puede ser derivado, o puede seguir en el nivel de atención primaria. También vamos a tener de que si el proceso de cicatrización de la herida ocurre a un ritmo satisfactorio, la perfusión arterial, incluso si esta está disminuida, entonces puede ser suficiente para lograr la neovascularización y la repitilización. Por último, entonces el progreso de cicatrización durante las cuatro primeras semanas de tratamiento va a predecir la cicatrización a las doce semanas y posterior a la doceava semana en este tipo de pacientes. Bueno, eso es lo que les queríamos contar. Muchas gracias por su atención. Bueno, primero que todo quiero felicitarlos por la presentación de los dos artículos, ambos realmente muy bien presentados, muy bien analizados y con unas recomendaciones muy claras. De verdad los felicito por esos dos artículos presentados por ustedes. Y yo creo que tienen que haber muchas preguntas y muchas observaciones. Yo prefiero escuchar antes a todos. Por favor, participen sin miedo. Muy tímidos. No preguntaron, les quedaron las cosas demasiado claras. Sí, doctor. Antes de los artículos, es que todos puedan participar. Ojalá en el futuro pudiéramos enviar los artículos antes a todo el grupo y así también generar un poquito más de inquietudes, pero yo espero preguntas, espero observaciones, inquietudes y miedo. Profe, yo creo que es importante recalcar el papel de la clínica en cirugía vascular, porque como hemos visto en consulta y en el día a día, el paciente prácticamente nos da el diagnóstico. Solamente nosotros corroboramos el diagnóstico con los diferentes paraclínicos e imágenes que nosotros pedimos. Entonces, siempre hay que estar pendiente a todos los signos que se vean al examen físico, pues en el caso de pie diabético, que van a ser importantes para poder hacer un diagnóstico correcto. Muy bien, Camila, de acuerdo. Mira que la diapositiva penúltima del último artículo es bien alarmante con el tema de la neuropatía. Y esto es muy importante en el diabético. Así como la misma neuropatía puede producir dolor, o sea, dolor de piernas, en un paciente diabético que tiene pulsos, puede estar uno tranquilo que no tiene enfermedad arterial. Pero cuando no se palpan pulsos en un paciente diabético, específicamente los diabéticos tipo 2, que son pacientes mal controlados, son los que más desarrollan enfermedad oclusiva y además de oclusiva, pues endurecimiento de las paredes arteriales, que son como un tubo de PVC calcificado, en la capa medina no permite que no le palpe los pulsos. Pero cuando no tiene pulsos y el paciente refiere dolor en las piernas, limitación y dolor limitante para caminar en un diabético, es muy, muy grave. Porque la primera fase de la neuropatía tiene dolor. Pero podemos apostar que todos los pacientes diabéticos que consultan en Colombia están en la fase neuropática más peligrosa que es la anestesia de sus piernas. O sea, la neuropatía, la célula de Chuan ha perdido todas sus conexiones por la misma afección de la diabetes y ya no hay conexión eléctrica de las células de Chuan. O sea, no hay comunicación de la sensibilidad de las piernas con el cerebro del paciente. Ese paciente es 100% el paciente que nos va a llegar en Colombia, que son pacientes que comen, toman agua panela, comen harinas y el azúcar. Usted les pregunta, si yo la tengo en 120, o sea, 120 asiste tomando droga para control metabólico del azúcar, pues la enfermedad va a seguir. Es claro que un paciente debe tener la glicemia por debajo de 100 para que su enfermedad se detenga, ya sea la neuropatía o la arteriopatía. Entonces, ese tema es muy importante del diabético porque si el paciente se queja, es porque está muy grave. O sea, para que un paciente con neuropatía en Colombia, que ya está en la fase de anestesia, se queje de dolor en las piernas, es porque está muy grave. No va a llegar en la primera fase, como lo muestra la diapositiva, que eso sucede en otros países, que eso sucede en Europa, en Estados Unidos. Pero en nuestro medio, el paciente va a llegar con neuropatía anestésica y va a llegar quejándose de dolor. Hay que, mejor dicho, salir corriendo con el paciente porque ese paciente tiene una isquemia muy grave y a veces no tiene signos claros, evidentes. Pues, de pronto tendrá la perfusión alterada, cambios en la temperatura en los pies, pero puede pasar muy desapercibido en la consulta. Y ese paciente que llega con dolor en reposo y es diabético, tengan de miedo. O sea, el paciente hay que rápidamente hacer el proceso de interconsulta o referencia con diagnóstico de isquemia del miembro inferior grave. Si ese paciente tiene una úlcera, o sea, ya tiene pérdida de tejidos, tiene una necrosis de una uña, una pérdida, una equimosis y gangrena en uno de los dedos o en el dorso del pie o en el talón o en la zona de depresión que es la que más sufre el diabético porque el diabético, como tiene anestesia, puede tener un zapato apretado haciéndole presión en la piel hasta que la piel se necrosa. Puede tener el apoyo mal porque el paciente diabético con neuropatía hace retracción de los músculos interfalángicos de la región plantar y la región dorsal, entre los flexores y los extensores y producen unos dedos en gatillo, cambios en el apoyo del pie y se produce mal perforante plantar del diabético, úlceras del talón por apoyo. Como no tienen sensibilidad, pues no cambian intermitentemente de posición del pie como lo hacemos los que tenemos sensibilidad normal. Uno no se está todo el tiempo de pie apoyado en las piernas, uno cambia, si usted se pone de pie, da cuenta que usted rota un pie, cambia el otro, se apoya, levanta la pierna porque no va a estar todo el tiempo en presión completa de su región plantar. Eso el diabético lo pierde, pierde la propriocepción y pierde la sensibilidad. Entonces es muy importante ese dato del diabético porque ante la mayor sensibilidad o tiene un absceso o tiene una lesión expansiva en la región plantar que le produce dolor o tiene una isquemia crítica porque la falta ya sanguínea hace que el paciente, a pesar de la neuropatía, haya generado dolor. Ese dato es bien importante en la clínica del paciente diabético. Y se pasan desapercibidas muchos otros estudios. Vimos en el artículo anterior que la pletismografía va a dar valores de índice de tobillo brachial mayor de 1, de 1.4. Entonces uno va a quedar muy tranquilo porque pues no tiene isquemia porque no está por debajo de 0.9. Mentiras. O sea, este paciente con índice de 1.4 quiere decir que el pletismógrafo bonita la presentación que acabas de hacer con los cálculos de la sensibilidad y la especificidad. Entonces la pletismografía que vimos en el primer artículo. En este paciente diabético está comprometida su sensibilidad y su especificidad por alta presencia de falsos negativos. O sea, el estudio le va a decir no tiene nada pero es falso. ¿Correcto? Porque el paciente diabético los índices tobillo brachiales van a ser mayores de 1, 1.3, 1.4. Entonces este paciente el estudio de pletismografía está comprometido en su valor predictivo por falsos negativos. Se cae la sensibilidad y se cae la especificidad. Entonces prima la clínica, prima la sospecha y el estudio va a ser seguramente un duplex arterial que es un estudio más anatómico y uno puede correlacionarlo con la pletismografía. Y fíjense que en este estudio habla del gol estándar cuando hablamos del estudio de la pletismografía y presiones segmentarias del gol estándar de la arteriografía para el año que se publicó ese artículo. Hoy sabemos que el gol estándar es la angiotomografía con reconstrucción tridimensional que es un estudio de uno invasivo que también es bien importante tenerlo claro. Entonces, este paciente diabético vamos a pasar si viene con úlcera, si viene con isquemia a un estudio inmediato más objetivo como una angiotomografía con reconstrucción tridimensional de las piernas y en el paciente diabético hay que insistirle al técnico del tomógrafo que no lo tome en fase venosa tardía y que haga imágenes tardías. O sea, es muy importante porque la tomografía si no está dirigida, si no se le advierte en la solicitud qué es lo que está uno buscando, pues tampoco el tomógrafo va a ser capaz de hacer los cortes en el momento adecuado el gatillado del disparo de medio de contraste para que se pueda ser captado por el tomógrafo. Entonces, también es muy importante y los pacientes con diabetes como tienen calcificación en la tomografía van a aparecer el calcio como si fuera contraste y hay que saber hacer el juego con el contraste en estos pacientes y por eso es importante la fase venosa tardía y obviamente la arteriografía pues en estos pacientes será definitiva pero eso lo iremos a tomar de acuerdo a que ya tengamos una anatomía, tengamos unos buenos lechos distales y podamos hacerle una revascularización que eso quedó muy claro también en esta segunda en este segundo artículo. Entonces, es muy importante el especial cuidado que hay que tener con el paciente que es diabético y lamentablemente van a llegar a la consulta sin nunca haberles dicho que son diabéticos. Lamentablemente nadie los está controlando y lamentablemente el paciente ignora la diabetes, le tiene miedo a la insulina, no va a decir que él es diabético sino que sufre del azúcar, que la tenga un poquito alta y algunos más versados en el internet dicen que tienen un síndrome metabólico pero no aceptan la diabetes y ese es otro factor muy grave en nuestra cultura latinoamericana y colombiana. Entonces, este artículo es bien importante, es bien claro que si esas úlceras si no se corrigen la lesión arterial no van a cicatrizar. Yo creo Sebastián que podríamos la revisión que usted hizo tan buena en el servicio sobre la clasificación de Wi-Fi complementaría para hacer un tema de úlceras y complementar este club de revistas en un futuro. Claro que sí, señor. Pero más inquietudes. Gracias. Otro factor muy importante con los diabéticos que también pues no puede ser uno tan olímpico al decir vamos a pedir la angiotomografía y arteriografía estos pacientes diabéticos ya tienen nefropatía. Entonces, como somos clínicos y somos médicos no somos solamente vasculares sino que somos médicos es muy importante ese aspecto y lo vemos día a día y una angiotomografía y una arteriografía en un paciente de estos con creatinina en 1.8 en 2.3 lo vamos a llevar a falla renal inmediata. Entonces, ese es otro aspecto muy importante de estos pacientes. La otra cosa también importante es que muchos de estos pacientes pueden estar estables y consultar y uno atribuirle mire, tiene buenos índices tobillos, tiene buena presión, tiene buen pulso o está disminuido el pulso, no es 3 sobre 3 sino 2 sobre 3 y por qué ese paciente si no tiene alteraciones nuevas en sus arterias qué le pasó y se nos olvida que las arterias periféricas dependen de la presión sanguínea del corazón, o sea, dependen de la bomba y estos pacientes diabéticos tampoco podemos olvidarlo, tienen enfermedad coronaria tienen enfermedad coronaria con isquemia e infartos asintomáticos por la misma neuropatía a nivel del miocardio entonces pacientes tampoco hacen infartos silentes hacen lesiones isquémicas severas no hacen angina típicamente entonces a veces también tenemos pacientes que empeoraron su circulación periférica porque falló la bomba porque su enfermedad coronaria lleva a una falla ventricular y esta falla ventricular hace que la presión de perfusión del corazón caiga entonces también es muy importante que a veces se nos olvida cuando analizamos los pacientes preguntas están muy callados sí doctor yo tengo una pregunta que me surgió ahorita que si a los diabéticos siempre toca investigarles enfermedad periférica o cuando toca investigarles enfermedad periférica porque como vimos puede ser como una enfermedad muy silente algo muy extraño difícil de ver y por lo menos en las pocas veces que yo he ido a práctica de atención primaria o cosas así que atienden muchos diabéticos pues les preguntan casi nada de esto entonces no sé si existe alguna estrategia o algo que nos permita ver bien estos pacientes para evaluarles la enfermedad periférica sí es muy muy importante su pregunta Camilo y es que la la situación del análisis clínico de nuestros pacientes es lamentable y usted lo acaba de decir o sea el paciente hoy tuvimos un caso en la consulta que usted fue testigo no el doctor Corzo estuvo hoy en la consulta con nosotros imagínese un paciente diabético amputado supracondilia la pierna izquierda el paciente estuvo hospitalizado hace un año por una trombosis venosa en su pierna única que es la derecha hizo una trombosis y estaba anticoagulado y el paciente asiste a una consulta de pie de consulta de pie o sea un especialista en pie y él obviamente se va para allá a una consulta particular y le pregunto cuál es la especialidad del médico que hace la consulta de pie y me dice es una ortopedista y obviamente como todas las consultas particulares pues el paciente tiene que salir con algo formulado ya sea un procedimiento un diagnóstico o algún tratamiento diferente sino el paciente dice pagué la consulta particular y el doctor me habló pero no me dio nada y con esa tendencia este paciente le pusieron medias de compresión elástica pensando su trombosis y como analizo claramente pues es un ortopedista pues él no estaba pensando en la circulación arterial del paciente siendo un ortopedista especialista en pie con eso simplemente les quiero decir que lo único válido en la consulta es tocar los pulsos si usted le encuentra pulsos pedio y tibial posterior a un paciente diabético esté seguro que no tiene enfermedad arterial oclusiva de sus piernas de sus extremidades inferiores entonces el pecado más grande es no tocarle pulsos si el paciente no tiene pulsos sea diabético o no diabético usted no le puede poner medias para el sistema venoso eso no se le vaya a olvidar a partir de hoy a ninguno de los que está escuchándome acá o sea los pacientes que tienen pulsos no tienen enfermedad obstructiva ni tienen isquemia ese es el signo clínico más importante y hay que aprender a hacerlo hay que tocar pulsos muchos pulsos todo el tiempo cuando usted examina un paciente le oculta las carótidas le toca los pulsos radiales le palpa el abdomen le toca los pulsos femorales le toma los pulsos popliteos y siempre hagan el ejercicio de tocar pulsos radiales cubitales y radiales y pulsos pedios y tibiales porque si no palpa unos muchos normales no va a ser capaz de detectar cuando no a veces llaman de urgencia y le dicen doctor es que tengo un paciente que no tiene pulso femoral o sea el paciente tiene enfermedad pero le encuentro pulso popliteo y pulso pedio es mentira o sea si tiene pulso femoral tiene que tener pulso popliteo y si tiene pulso pedio tiene que tener pulso popliteo y femoral o sea una arteria que se obstruye no permite que haya flujo pulsátil al resto de su extremidad entonces si el paciente no tiene pulso femoral no tiene pulso popliteo ni pulso pedio y eso sucede porque no están acostumbrados a tomar pulsos solamente le tocan los pulsos al paciente que sospecha pero entonces eso no hace que la sensibilidad de sus dedos y sus manos esté entrenada entonces esa es mi respuesta amigo úlceras en los pies entonces para que si de aquí para adelante siempre piensen que las úlceras no solamente son ocasionadas por la isquemia entonces un paciente puede tener una úlcera linfática puede tener una úlcera en el maleolo externo que es una úlcera hipertensiva que es una úlcera hipertensiva de Martorell el doctor Martorell describió úlceras de mucho dolor en el maleolo externo sobre el maleolo en el tobillo la cara externa y están asociadas a hipertensión y las otras úlceras que son mucho más frecuentes en nuestro medio porque en nuestro en nuestra cultura el paciente diabético que tiene neuropatía anda descalzo o anda en chancletas y es como una cosa automática que no usan zapatos porque la neuropatía produce calor síndrome de piernas inquietas entonces se quitan los zapatos andan descalzos vienen a la consulta con zapatos pero el resto del tiempo no doctor me puse los zapatos para venir a la consulta pero yo en la casa estoy en chancletas o estoy descalzo entonces ese es un punto muy claro de que las otras úlceras son úlceras por neuropatía úlceras por presión y los pacientes pierden la circulación microvascular a la piel esa es el primer la primera afección del diabético es que se pierde la circulación capilar a la piel los pacientes no tienen control de temperatura no tienen muy buena perfusión y tienen los pulsos pedios y tibiales presentes o sea la microangiopatía del diabético va después de la neuropatía y la macro o sea la obstrucción de la arteria femoral de la arteria poplitea y lo más frecuente en los diabéticos es que se tapan las arterias tibiales uno se queda sin lechos distales para revascularizar porque el diabético avanzado tapa la pedia y tapa la tibial posterior y a veces no le queda sino la arteria peronea permeable entonces puede tener usted un paciente con pulsos y con una úlcera eso quiere decir que la etiología de esa úlcera es el zapato apretado el mal corte de las uñas las lesiones que tiene de retracciones que hacen que los puntos de apoyo del pie estén cambiados y el paciente viene muy elegante con unos zapatos apretadísimos de charol de punta delgada cosa que ninguno de nosotros usamos siempre andamos en zapatos muy cómodos pero nuestros antepasados y nuestros mayores andan con unos zapatos muy elegantes que maltratan los pies lo mismo las mujeres las mujeres entaconadas con zapatos en punta y sufren de neuropatía diabética y llegan porque se les agudiza la presión del zapato entonces esa puede ser un motivo de consulta un paciente que tiene pulsos y tiene una úlcera relacionada con su diabetes por la microangiopatía diabética allí no podemos hacer nada yo le explico a los pacientes los cirujanos podemos tratar las arterias grandes hasta la dorsal del pie hasta el arco posterior del pie sobre la tibial posterior pero ya la microangiopatía y usted les compara la perfusión de los dedos en la mano con los dedos de los pies y se van a dar cuenta cómo se afecta la microangiopatía en la capilaridad de los dedos en los pulpejos de los pies entonces las úlceras más frecuentes son úlceras por presión úlceras por humedad interdigitales con abscesos y con infecciones básicamente con pseudomonas a ese nivel y llegan con unas lesiones fétidas pútridas por la mezcla de pseudomonas o con otras bacterias anaerobias clepsiela y gérmenes gran negativos obviamente estos pacientes diabéticos con limitaciones mayores con compromiso de la retina ya no se pueden bañar solos son malaseados nadie le cuida los pies entonces una pequeña lesión interdigital asociada a hongos o micótica se convierte en un absceso y el paciente tiene pulsos y va perdiendo el pie y muchas veces hemos tenido que amputar pacientes con gangrena húmeda con abscesos plantares irreversibles y el paciente tiene pulsos pedidos y tibiales posteriores creo que con Sebastián tuvimos un caso así dramático si no mal recuerdo listo doctor muchas gracias no sé si alguno tenga alguna otra pregunta puede levantar la mano abrir el micrófono o escribirla por el chat bueno yo creo que son las ocho y cuarto llevamos una hora de la actividad si no hay preguntas pues ustedes pueden cerrar la sesión de hoy listo doctor muchas gracias muchas gracias pues a todos por su asistencia y los esperamos el martes en la charla de síndrome post implantación los esperamos a todos que tengan buen fin de semana gracias a todos buenas noches muchas gracias gracias a todos gracias 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 a todos